¡Canta! ¡Ready! Yo estoy en cuarto del cuarto donde yo te amé sin confesión Y le voy poniendo panches a mi ser Para cubrir tus desnudes en ese mundo cruel Un centro de desnudas que me moja Que no me apura, que no me agota Que me alimenta los sueños Si ya yo te quiero y vas tú me matas Agárrame puro, me vuelves brisa Y me acabo de dar los besos Ejeje, ejeje, ejeje Busca, te salen de este mundo Tan claro con las cosas Soñar por un segundo Busca los ensayales de tu suave piel Puerto del cuarto donde yo te amé sin confesión Y le voy poniendo pachos a mi ser Para volver a tu desnude en este mundo cruel Dulce fuente de ternura que me moja Que no me apura, que no me agota Que me diventa los sueños Ejeje, ejeje, ejeje Ejeje, ejeje Ejeje, ejeje Ejeje Si ya yo te quiero y vas tú me matas De tarde me vuelves brisa Y me hago todo en los besos Ejeje, ejeje Discusa de su corazón Que no se lo soco apunsejar Y cuando no se puede No se debe Que al cielo se puede subir Pero con las manos No con las altas 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 No estaré en este mundo Tan claro con las cosas Soñar por un segundo Busca los ensayales de tu suave piel Para algún punto de desnudez En este mundo cruel Busca el fuente de textura Que me monta Que no me agota Que no me agota Que me diventa los sueños Ejeje, ejeje Ejeje, ejeje Ejeje, ejeje Díselo, José Ejeje José de González En el siguiente teclado Un aplauso Amor y el pago 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 En la percusión Ángel Olivero Bravo Amor y el pago Ángel Olivero La percusión Y en la batería Ángel Mau Virgilio Félix ¡Suelago! Música 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 Busco los detalles de tu suave piel, cuando me encuentro donde yo te ames y confesión. Música Y me voy poniendo parchos a mi ser, para cumplir tu desnude en este mundo cruel. Música 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 ¡Eso!